Unes años, unes años El paso del tiempo es algo inevitable sin embargo ¿de verdad es inevitable? ¿estamos disfrutando de veras el tiempo? la respuesta es no sin embargo si ustedes quieren disfrutar bien el tiempo pueden unirse al directo de The Scrooge Crew el próximo 29 de noviembre vamos a estar celebrando la penúltima lectura de la tercera temporada espero que aprovechen el tiempo porque obviamente nosotros no lo haremos y recuerden Memento Mori ¿ya puedo dejar de ser profundo? ¿alguien puede encender las luces? no lo haremos